Los expertos acaban de manifestar de que el próximo año el fenómeno del niño nos va a golpear fuertemente y para eso invoco a todas las autoridades para centrarnos en eso y tenemos que hacer todos los trabajos de prevención. Hagamos eso por favor, porque luego si no tomamos con seguridad estos trabajos de prevención vamos a lamentarnos. Es triste cuando una autoridad llega a asumir una responsabilidad y solamente marca una posición con la gente que votó por ellos. Solamente atiende a la gente que le apoyaron políticamente. El problema de la vivienda, la salud, la educación no puede tener tinte político y no tiene posición política. Cuando se cae, cuando viene un fenómeno natural no hay que estar esperando que si es de derecha o es de izquierda o es del centro para salvarla. No, somos peruanos y somos hermanos. Se acabó eso y por eso estamos acá para trabajar conjuntamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.